Bueno, pues nos quedan 18 kilómetros en Francia. Ya nos vamos de Francia. 18 kilómetrillos nos quedan. Me da pena, me da pena, porque me gusta mucho la gente, el idioma. Yo necesito cambiar de país ya. Cogemos rumbo que ya hemos hecho mini compras. Y tenemos la comida preparada también, algo de pasta. O sea que venga, venga, venga. ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Oh, oh! Vamos a dejar ya el Francia. Vamos, Martín. Y cuando hemos hecho los 3.150 kilómetros, 3.150 kilómetros ya. 149, algo. Llegamos a Bélgica, que no sabemos cómo se pronuncia en belga, pero lo vamos a aprender. Eso. Pues venga, vamos para dentro que queremos almorzar dentro de Bélgica. Hemos tenido nuestra primera comida en Bélgica. Aquí, abajo, al lado del río. Y ahora, rumbo a nuestro destino. ¿A qué destino? ¿No lo muevas? No paro de miedo, solo lo muevas. Nuestro destino de hoy, más inmediato. Ah, que no podemos poner todo el día. La primera noche aquí, en Bélgica, no queríamos plantear la campada libre. Y entonces hemos contactado con varios One Show. Y ahí estamos pendientes de que nos contesten. Ahora mismo son las 3 de la tarde. Estamos en la población, o alentada de la población de Menem. Y vamos a poner rumbo a otra población, que es Rosalen. O algo así. Vamos a ver si en este periodo de tiempo, hasta llegar a Rosalen, y nos contesta algún buen software. Y estamos de suerte, porque antes de llegar a Rosalen, Gustav, de Mühlebeckli, nos contacta diciendo que podemos pasar la noche en su casa. Nosotros me quedan 3,4 kilómetros. ¡Wow! Un saludo. ¡F triggers! ¡Wow! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.